Hola chicas, bueno, hoy quiero hacer una recetita ya sé que no hago mucho, pero me la habéis pedido algunas que haga recetitas así, sobre todo si son sanas perdónme las pintas porque llevo todo el día y es de noche, estoy muy cansada no sé si con esta luz de la cocina se verá mucho porque tengo que poner más luz pero bueno, vamos a intentarlo y a ver que sale bueno, voy a encender aquí porque creo que se ve así mejor sí, mucho mejor lo que he puesto aquí es agua a calentar porque en vez de hacer pues la patata frita que engordaría más lo que voy a hacer es hacerla hervida y entonces pues va a tener muchísima menos grasa porque no absorbe la grasa del aceite y bueno, pues va a tener muchísimas menos calorías bueno, ya tenemos aquí las patatas que van a hervir y aquí tengo dos huevos, bueno, un huevo, una yema y dos claras sale igual de rico, ¿vale? yo sí que hay gente que no le gusta quitarle como David me dice que le quito toda la gracia pero ya le he echado sal aquí porque a mí me gusta echarle sal en el agua y luego le he echado otra poquita de sal en el huevo y ya pues a batir cuando ya tenemos la patata hervida calentamos yo pongo bastante aceite porque esta sartén del IKEA pues se me pega bastante entonces intento pues eso, ponerle bastante aceite por los lados para que no se pegue entonces cogemos la patata hervida y la chafamos con un tenedor para dejarla pues como un puré lo que yo hago es echarla en el huevo y no sé si escucháis por ahí atrás a Lee cantando con su padre y la chafo bien para para integrarla como estoy integrarla bien con el huevo es toda mezcladita no sé si lo veis porque la verdad no sé cómo tengo enfocada la cámara pues entonces aquí lo echamos espero que no se me pegue porque ya os digo que la sartén esta del IKEA y ahora que ya la pleno un poquito y le quito un chorritín de aceite para que quede lo justo ya está mientras se termina de hacer la cena pues ya tengo la cocina recogida ahora vamos a ver parece que está sueltecita lo pongo así y algunas sé que lo hacen con tapa yo lo hago con un plato quien lo puede hacer con la misma sartén pues olé yo soy incapaz de darle la vuelta a la tortilla en la sartén y ahora ya paramos la vitro porque con el calor residual se termina de hacer la tortilla y bueno pues la verdad es que queda muy 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 rica no se nota apenas que no está la patata frita y bueno pues espero que os guste si os gusta y queréis más recetitas de este estilo pues me decís ahora la voy a emplatar a David le gusta que quede un poquito el huevo crudito por dentro pero a mí eso me da mucho asco así que no la dejo así y nada cada uno pues tiene sus manías con la comida y yo pues con el huevo crudo no puedo me da mucho asco bueno aún está blanquita pero está hecha y ya está y esta es la tortilla así se le puede dar la vuelta que queda a lo mejor más mona pero queda así ¿se ve? sí, se ve la tortillita queda muy rica ya me decís si os gusta y si la probáis también dejadme comentarios muchas gracias por verme y nos vemos a la próxima chao